Yo, no disimule pruebas veces, tú lo sabes que tú te copiaste Que todo lo que tú cantaste de mi estilo fue que lo sacaste He llegado para pisarte, comparte y quitarte mis pertenencias Para ti no hay clemencia, ya no me queda paciencia Niño estúpido, tú te quedes que todo ya sabes que tú me imitas Yo, yo, yo Niño estúpido, tú te quedes que todo ya sabes que tú me imitas No hay talla, no hay liga, cabacatillo pero se te pisa Falsó profeta, el buen camino es el que manda Cabacatillo pero se te canta, tú ya sabes que tengo la parte Que tengo la fuerza, que tengo el letrino Un poco de bici para tu oído, no tengo punto que está conmigo Por humilde, bien tranquilo, DJ David Tira la pete a ver toda mi gente, mi mente está potente Que no pararía rápidamente, digo Toda mi gente que sabe que yo soy ligado, que todo te la te ale Todo te contigo, que becky, que siente que baila y diga palabras Siempre te presta que te la vete, de cabaluchas, de esto te sabe Y si no te gusta, becky, chicas, cágate en tu madre Le digo que todo te la te ale, que vale que todo mi party No importa la forma, este es mi estilo y me sale legal Al que se meta, boca, patalo, tiralo, pisalo, golpealo Y a Trujillo, yo pa' que no presentarlo Cabacatillo que pregonando, por supuesto Cállate que está, a no me de ni ambidioso Y yo me río, ja, ja, no me pueden detener Yo sigo cantando pa' toda mi gente Potente caliente, candente, uy Yo soy sorprendente, no me te tengo Si yo te siente, como yo vengo, me vengo matando ¿Entiendes? Permiso Háganme patate cantando Para todos, yo estoy gozando, becky, becky, to rimando Improvisando, pregonando, por supuesto que tengo el mando Ay, Charlie, el chamaquito, pues de ti yo me estoy cansando Yo siempre te estás copiando Digo, tú siempre me estás imitando Cada balucho te está tirando A ti que te estás guiando Y cuando te busques, cuando te cuentes Tú, tú, tú tienes que estar rezando por tu vida Esto te pone a mis años y se pone fría A ti no te gustaría Sabes lo que yo te haría Háganme que tengo la cría Hasta en el principio no sabía Si aquí te tuviera, boom La cabeza te flotaría De repente que tengo la raza Mi mente contiene melaza Y con la competencia de a veces no sé lo que pasa Que esa especie que está mirando Cuánto cuenta que estoy descartando Y ya hay que acá en la casa Y también, también te está practicando Mi estilo Que lo saques fumando, rama, llama Saludos a DJ Dave Por supuesto que te quedaba De repente pequeño te orientaba De la fama que me esperaba Y Catch Rex, DJ Eric, Tony, Touched, DJ, Ada Yo, yo ¿Cuántos saben de música y de lírica? Tú sabes, música, cheque ya Escúchala, área metropolitana Tú sabes de música y lo que es lírica Yo, no se escucha na Yo, tú sabes de música y lo que es lírica Yo, hace, hace Mucha gente dice que capaz está demente Solo porque escribo lo que sale de mi mente Saludo a las personas que son representantes Aquellos que son negros, blancos o son maleantes Aquel que ha matado gente que quiere guiarse A los que han robado para convirtiérselo a mantenerse Lo digo por experiencia que en mi vida ha pasado Muchos que lo saben que conmigo se criaron Mucho tiempo han esperado Para escuchar realmente al que está el palo Cabacatillo, Centruillo, siempre dice Y vivo con Cabaluchi Por supuesto que es el único Si digo problema, pues coba lo que dice gato Y yo respalo y baqueo para el guirado de cabrón Hey, tú sabes de música y lo que es lírica Yo, yo, hace miles de cantantes Muchos productores, permanezco el primero Entre todos los mejores Dicen que mi vida es una profecía La cual yo he notado que ya casi está cumplida Dinero en abundancia, lo mejor desde mi infancia Mujeres no me falta que ya perciben mi elegancia Solo es el comienzo de todo mi proyecto Lo cual no detendrá hasta verlo perfecto y completo En mi crecimiento obtuve un encuentro Boogie Down Stair Desde mi nacimiento, say, Boogie Down Stair Desde mi nacimiento, say, Boogie Down Stair Ilusiones de mis canciones, yo las veía Segundo mi lírica yo escribía Pues con la mía yo me reía De todos esos chapaquitos que viven en fantasía Hey, it's all the people that have two faces Losers, whenever they seem to come so many places Wrong, erroneo, get away, fucking demonio Sé que no tardará de llegar tu melodio Me refiero a la gente que habla mal de mí Cuando estoy yo de frente de Isaac, my dick Voy a ponerte en tiempo, yo canto rap lento En lo cual yo me destaco porque es lo más violento Lo saco de mi adentro, del don que Dios me ha dado Cantantes, promotores, me preguntan cómo lo hago Para mí qué básico, fácil, pero bien sencillo Pregúntan los corillos, preguntan en Trujillo Hay muchos que quedan, pero no pueden robar mi estilo Voces, cabrones, copiones, plaqueadores, imitadores, habladores Como tú quieras llamarle, Boogie Down Stair Lo entienden, like me, you see, yo Yo, 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 yo Tú sabes, yo que lo canto, tú que lo bailo, mi diva te gusta Porque me entiendes, se ve que tiro la liga al diente Para que me comete, que es pendiente Y vamos de nuevo, el que está que sabe que somos primero Saludo a Jorge, que siempre me dice que tengo lo bueno Yeah, check it, caba, caba, reque A fuego a ti y dale, porque se ve que él le mete Y si te gusta, grita, oh, pues lo hice yo De plaqueadores y copiones, yo me río, ho, ho, Santa Claus Vino a mi casa un día a preguntarme Que cómo lo hago para tratar de ser cantante Lo puse a tipear, lo puse a gozar Con mi quito no le hice picar Ché, pero los patos lo puse a quitar Querían explotar, me pueden imitar Pero nunca igualar Porque el estilo que tengo es el más fenomenal Tú sabes de música y lo que es lírica Escúchame, porque es lo mío a ti Chécate ya, tú sabes, música, escúchala Te lo dije ya, Rewind Selecta